¡Vamos a recibir a los muchachos! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Nadia Grajales, gracias por estar con nosotros, un placer. ¿Ya se puede decir feliz carnaval? Y yo creo que sí, ¿no? Sí, ya estamos, ya estamos ahí. Ay, arranca y no para hasta marzo. Olvidad. Feliz carnaval, feliz carnaval. Es claro cuando te lo dicen el 2 de marzo, feliz carnaval, pero ya está. Y va bajando, ¿no? Porque arrancaba feliz carnaval y después ya febrero, fin de febrero, feliz carnaval. ¿No? Es como que empieza... ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto falta? En febrero es, hacé lo que puedas. ¡Qué tremendo! ¿Y hay muchos nervios? Más o menos. Más o menos. ¡Uh! Nadia le da para adelante a todos. ¡Qué grande, qué bárbaro! ¿Cómo llegaste al carnaval, Nadia? Bien, feliz, porque me gusta. Entonces, cansada, claramente, por todo lo que conlleva, pero es hermoso. ¿Y cómo llegaste en tu vida al carnaval? ¿Cómo el carnaval llegó a tu vida? Gracias a Tito, en realidad, que es mi 2 en coreografía, que él está hace años en los muchachos. Me acuerdo en el 2018 que vino un día y me dijo, che, ¿estás para salir en Parodistas? Yo le dije, no. No. No me gustaba el carnaval. Imaginate, salir, primera mujer en un conjunto de parodistas en carnaval. No. Me quedó en la cabeza y vino dos meses después a decirme lo mismo y dije, lo hablé con mi familia. Claro. Dije, sí. ¿Y habías visto ya un espectáculo? Sí. Sí, ahí por arriba. Por arriba. Pero después empezaste a prestar atención. Sí. Y me dijiste, opa, esto es lindo vivirlo, ¿no? Sí, fue una de las mejores decisiones de mi vida, creo. Qué bueno. Corta vida. ¿Dije? ¿Qué? ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Mirá, me agarró la chapita así como diciendo mi credencial, papá, tengo varios premios. No, no fue por eso, no fue por eso. Hicieron varias preguntas, ¿qué querés que te cuente? Todas, que las quiero todas. Bueno, que estoy también muy feliz, sobre todo, que vuelva a carnaval, ¿no? Después de haber parado un año todo el trabajo que vuelve a la gente, ese encuentro con la gente, lo que carnaval significa, ¿no? Y un cambio de categoría para vos. Bueno. Y una metodología de trabajo. Eso ni que hablar. Que también cambia, ¿no? Eso ni que hablar. Y cuando veíamos a Ciranos, era un relojito, los últimos tiempos decían, vos, es una ametralladora, esto es maravilloso. Sí, sí, se ensayaba muy diferente a lo que se ensaya con los muchachos, que no quiere decir que los muchachos estén mal, la metodología, pero es muy distinta, sí. Ves mi voz, ¿no? Sí, sí. Que todavía al borde, el gallo Claudio, es muy cansador realmente hacer carnaval, pero al mismo tiempo es muy lindo, es rarísimo lo que nos pasa a los carnavaleros, porque es como que nos quejamos, pero nos encanta estar ahí. Claro. Y la verdad que yo estoy contentísima. Carna con gusto, decía mi abuelo. Exactamente. Yo estoy contentísima de volver al carnaval, algo para mí que es muy importante para todo el pueblo uruguayo, más allá de gustos, ¿no? Es como un hecho artístico ahí que sucede en febrero, que el año pasado yo sentí, ¿no? Esa falta que haya estado. Así que contenta, y contenta también de estar en los muchachos, que es un grupo hermoso. Hay gente con la que me vuelvo a reencontrar, con el ruso, por ejemplo, que desde los 15 años actuábamos juntos y nos dejamos ahí de ver y volvimos ahora. Nos peleábamos con el ruso cuando teníamos 15 años, de verdad. Nos odiábamos con el ruso. ¿Ya? Ah, nos odiábamos. No sé, nos odiábamos. Y ahora está, bueno, ya estamos un poco más grandes los dos y la llevamos diferente. Y bueno, eso, el parodismo también es muy lindo. Yo como actriz te permite como desde otros lugares mostrarte, ¿no? La composición de otros personajes. Claro, claro. En humoristas es el chiste, 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 chiste. Y acá en el parodismo se permite un poco más la parte seria, ¿no? Escarbar ahí otras zonas. Dentro de un hecho histórico o dentro de un hecho histórico es eso, ¿no? Jugar a veces al drama y a veces a la denuncia y al humor. Totalmente, totalmente. Gis que en este caso, más allá de que la conozco, compañera de la Culpa de Colón y es una excelente actriz, pero además está bueno que la gente sepa que es un ejemplo de dos cosas importantes que pasan en carnaval. Primero que nada, una de las pocas mujeres que ha salido figura máxima del carnaval, realmente, o sea, es muy importante resaltarlo, es un conjunto que se llama Los Muchachos, tenemos a dos mujeres sentadas, no es un dato menor, Sí, hoy dijeron, recimos a los muchachos y hay dos muchachas. Está buenísimo que pase y nadie dijo nada en el medio porque es normal y es habitual y debería ser cada vez más habitual, lo decíamos el otro día cuando vino Emilia, eso por un lado. Y segundo, vos sos uno de los ejemplos, quizás hay más, pero sos un claro ejemplo de alguien que salió del teatro, no importa de dónde saliste, esa cosa rara de dónde saliste, no, pero me voy a corregir yo mismo, pero teatro, carnaval, carnaval, teatro, esa ida y vuelta, para vos, ¿qué genera eso? ¿Qué te parece? ¿Descubriste algo distinto en carnaval que no tenías en el teatro, viceversa? Porque todavía existe esto. Sí, en realidad Germán fue al revés. Primero carnaval. Yo arranqué haciendo carnaval, carnaval de las promesas, con 11 años, ya estaba arriba del teatro verano intentando hacer reír, ahí empezó todo. Y después de eso quise hacer teatro justamente como para profesionalizar, agarrar más herramientas, más técnicas, pero en realidad arranqué haciendo carnaval. Y yo siempre digo que lo que sucede en carnaval no sucede en ningún otro lado, a nivel artístico y de actuación. Es lo que aprendés en carnaval, siempre digo el desdoblarse, cómo hacer el mismo espectáculo, el mismo personaje en escenarios tan diversos, que vas a un tablado y hay cuatro micrófonos y vas a otro tablado y tenés vincha, y luces, y humo. Y cómo hacés que la magia suceda igual y sucede igual. Y sin escenografía, que muchas veces juega y es un gran porcentaje de espectáculos. Exacto. Entonces esas cosas para mí solo pasan en carnaval, ¿viste? No sucede en otro lado. Hay como eso. Hay una magia que solo sucede ahí. ¿Y te mete presión el tema de haber sido figura? Vos sabés que yo soy medio que me chupan. Sí, es como que... porque si no te enloquecés, ¿viste? Ahí hay como mucha presión. Y trata... Yo carnaval lo hago para disfrutar. Pero de verdad, disfrutar, disfrutar, pasarla bien. Hay como una cosa para mí mucho más distendida en carnaval, que te permite un poco medio que ser vos y no ser vos. Y esa cosa con la gente, ¿viste? Que en teatro no, por ejemplo. En teatro puede haber cuarta pared. O jamás se permitiría que no se estás actuando y te pasan abajo. A los churros, a los churros. Y, ay, yo quiero un churro mientras estás actuando. ¿No? Es distendido. Entonces trato justamente de que no haya presión. Carnaval es una cosa tan mágica que un murguista está comiendo, o murguista o actriz, o actor, comiendo un chorizo y el presentador presenta el conjunto, suelta el chorizo y sube al escenario. Que de verdad tenés que abstraerte de un montón de prejuicios. Porque solo pasa ahí, o sea, con lo bueno y malo que eso conlleva. Carnaval tiene maravillosas cosas y tiene cosas que vos decís, ¿qué? No puedo creer que estamos haciendo esto, que me estoy cambiando. No, no, no. Aparte fuiste bastante cuidadoso, soltó el chorizo. Muchas veces algunos suben. Ni lo sueltan. Pero yo no me olvido más de estar en un tablado. Estábamos en Ciranos haciendo la clásica escena de la que estábamos todas las mujeres. Y claro, nos movíamos para allá, nos movíamos para allá, nos movíamos para allá y había una señora abajo en el escenario así con el celular y en una grita, ¿se animan a quedar quietas que no les puedo sacar la foto? No, no puedo creer. Vamos a actuar. Y claro que hicimos las seis. Nos paramos y posamos para la foto. Esas cosas se nos pasan en el carnaval. Y la gente lo disfruta y se ríe. Claro, claro. Sí, claro. ¿Cómo se vive esta efervescencia? Porque a ver, los muchachos, la gente lo conoce, es un conjunto que convoca a mucha gente, parodismo, todo... ¡Ah! O sea, ¿no? ¿Cómo cambia, en tu caso, Cirano, en tu caso que sos... ¿Hace cuántos años que estás en los muchachos? Hace tres. ¿Tres años? ¿Ya te acostumbraste a esta locura? Yo presencié varios ensayos de los muchachos y es algo que... O sea, me dan ganas de acercarme a las gurisas y decir, ¡cálmense! Claro. O sea, ¿cómo se vive esa efervescencia? Es una locura, pero para mí es lo más lindo que tiene carnaval. O sea, la gente. Es lo que me cambia. A mí que yo venía de nada, de hacer muestras en las academias, de bailar como en esa, el contacto con la gente y esa locura es lo que hace carnaval. Y con hechada, ¿no? Está de más. Claro, porque sos como... A ver, llevado al fútbol, el equipo de fútbol está representando a esa gente, vos, de alguna forma. Pero aparte, le debés a la gente todo esto. Claro. O sea, sin ellos vos... Nada, el carnaval no sería nada. Es la realidad. Entonces está. A mí lo mejor. Más que con un equipo de fútbol, más se expresan de esa manera. Claro, esa cercanía y todo, obviamente. Claro, el tema de... Se sienten parte y te pueden hablar, conversar desde abajo, ¿no? Y ustedes son parte de eso también. Es divino. Muy lindo. ¿Cómo sos con la coreografía? ¿Muy estricta? No, ese es Tito. Tito es el estricto. Yo soy más buenísima. Más o menos igual. El otro día estaban jugando al fútbol y su asía, agarró la pelota y dijo, vamos a ensayar. Así que... Opa. Cuando le pegan a los tubos de luto. ¿Una Jije Vázquez baila este año, Nadia? No bailás. Pero podría. Pero baila muy bien, Jije. ¿Viste? No, no. No te cruyeron. El otro día me enojé con Tito porque me dijo... Porque yo iba a bailar un tema, ¿sabías? Opa. ¿Cómo iba a bailar? Iba a bailar un tema y Tito me dijo, mirá, por tema de tiempo, no. Ah, y te encajaron la del 30. Me encajaron la del 30. No, no, no. Parodista es muy difícil, Coco. Y además, dos años de pandemia... Pasaron cosas. No, no, agua así, me desgarro. Tomalo como una clase. Nada. Tomalo como una clase de Tepa, vamos a bajar. No, este año no bailo, pero capaz que, no sé, más adentrado el carnaval pueden haber algunas sorpresas. ¿Y se puede decir algo más del espectáculo, de lo que vamos a ver de los muchachos? Sí, se puede, se puede. Vamos a hacer los Juegos del Hambre, que es una película, es una película. Ahí va, perfecto. Y va a estar, va a ser como en escena. Siempre los muchachos generalmente tienen dos parodias. Este año va a ser como bloques, que es la parodia de los Juegos del Hambre y una conferencia de prensa, donde aparecen políticos hablando sobre los Juegos del Hambre. Y vuelve a los Juegos del Hambre, conferencia de prensa, Juegos del Hambre, conferencia de prensa. Vuelve a la calle Pou, con mi amigo Rusito González. Pajarito. Pajarito. Tiene este límite. Viene acompañado este año, va a aparecer Laura Raffo. Mirá. Con la calle Pou. Sí, y van a ver ahí un montón de cosas. Y una cosa que ya se puede decir, o ayer lo dije con Camila, que va a ser interactivo con el público, que si ves ahí en los muchachos, los Juegos del Hambre es como un código que tiene, donde la gente va a poder votar la escena que va a venir a continuación. ¡Ah, qué buena palabra! ¿Te contó la historia? Como el libro de Elige tu propia aventura, cuando éramos chicos, que vos ibas eligiendo qué pasa, me parece maravilloso, un poco atando lo que decía Nadia, que es para la gente. Que la gente tenga esa posibilidad. Me encanta la idea. ¡Qué bueno! Nos mata a nosotros, ¿no? Tenés que ensayar como 40 escenas por la duda. Me acuerdo, siempre se ha buscado, cada tanto se ha buscado. Me acuerdo Colombina Che hace muchos años que tiraban un dado y según el número que salía en la platea, era el culpé que hacía. O sea que el teatro de verano, las tres ruedas, porque van a pasar ahí, ya está claro, las tres ruedas, bueno, no se sabe, las tres ruedas pueden ser distintas. Exactamente. Es importante también aclarar, o sea, podés ver un espectáculo distinto a cada rueda. Puede votar la gente mismo en el teatro de verano o desde su casa, ¿no? Desde el sillón del Libre. ¿Ah, la casa también? Claro, va a aparecer el código. ¡Qué maldito! Yo voy a votar que Gige baile la despedida. Ahí está. Para vos, Gige baile la despedida. No me mates, no me mates. Feliz carnaval, gracias por acompañarnos. Un placer estar acá. Y mucha suerte, vos vamos arriba. Vamos arriba. Gracias. Volvemos a...